Las denuncias en Tegucigalpa con Flavio Pavón. Así nos encontramos en las afueras de la Secretaría de Desarrollo Social, donde una buena cantidad de personas andan solicitando ayuda. Sin embargo, ellos dicen de que no se les atiende. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Santos Marina Rodríguez. Santos Marina Rodríguez. ¿Qué viene usted de acá? Que me den ayuda, que sea de alimento, porque soy pobre. No tengo nada. Tengo seis hijas y nunca me han ayudado en nada. ¿No les quieren atender? No. Yo vine el jueves y estuve todo el día y no me atendieron. ¿Y qué le dicen ahí? No, que vengamos todos los días y los vienten. Ya hace rato que ya no hay nada. Ya no hay número. ¿Y usted de dónde viene? De San Lucas, el Paraíso. ¿De San Lucas, el Paraíso? De una aldea, una catar. Sí, muchas gracias, señora. Disculpe, señora, ¿y usted viene a pedir ayuda acá? Sí. ¿Y no les quieren atender? No. Es que mire, me anotaron el otro día y usted viera que yo no tengo con quién andaba y estas caídas son muy peligrosas para acá. Y venir a nada no es posible. Yo tengo esta niña incapacitada y la dejé sentadita. Entonces, yo necesito del gobierno que me ayude, porque yo necesito dinero, porque yo no como cualquier comida. Yo tengo que ver qué es lo que voy a comer, porque padezco del colon y gastritis y no puedo comer cualquier comida. Muchísimas gracias, señora. ¿Su nombre? María Orfilia Ramírez Cáceres. María Orfilia Ramírez. Como usted puede observar, esta buena cantidad de personas están pidiendo ayuda en esta secretaría y según los denunciantes, no se les quiere atender, derivado a que, al parecer, solo están atendiendo a los activistas políticos de acuerdo a las denuncias que han hecho las mismas personas que vienen acá a pedir ayuda. Luego, usted está en el estudio. Buenas tardes. Gracias, Flavio. También atendemos denuncias en San Pedro Sula. Erlina Espinay. Gracias. Buenas tardes. En este momento nos encontramos Boulevard del Norte, en la entrada de la colonia Los Álamos, en San Pedro Sula. Usted puede observar el derrame de agua potable. Le vamos a dialogar en este momento con una de las personas que reside aquí en el lugar. Me acompaña Anthony Colindres. Anthony, ¿qué quiere denunciar usted? Pues la verdad, las autoridades, que sean más conscientes, porque eso ya tiene tres días y en otros países añoran el agua potable que nosotros tenemos en Honduras y no es justo, pues, que las autoridades cobren alcantarillado, cobren excesivas tarifas de agua potable cuando se está derramando. ¿Tres días tiene este problema? Sí, exactamente. Yo circulo por aquí diariamente y son tres días prácticamente. Así que el respectivo llamado, a quien corresponda. A quien corresponda, porque cuando lleva el recibo a la casa, que esto y lo otro, y infinidad de cosas que le inventan a la comunidad cuando ellos no ponen de su parte. ¿Y es agua potable? Es agua potable, agua potable que en otros países la necesitan, la añoran y nosotros aquí desperdiciándola. Bien, gracias. Muy amable, Anthony Colindres. Este es un problema que se está dando específicamente. Estamos en una de las entradas de la colonia Los Álamos, en San Pedro Sula, exactamente por el Boulevard del Norte. El problema que están denunciando los sanpedranos es el derrame de agua potable. De regreso a Estudio Principal. Buenas tardes. Buenas tardes. Deberían de reparar eso pronto. A pesar de que somos en diferentes ciudades, Tauci y Alpa y San Pedro Sula, pues es el mismo país. Aquí en Tauci y Alpa hay colonias que llevan semanas enteras sin recibir una gota de agua.